A todos, hablar después de Jorge es un peligro tremendo porque casi es posible que no comamos. Es un gran orador, pero a veces los que vamos detrás casi no tenemos tiempo. Bien, bueno, yo quería agradecer a Jorge, lógicamente, la invitación que nos ha hecho para participar en esta jornada y a todos los asistentes, a todos los presentes en esta sala y a las personas que seguramente van a ser muchas que nos van a ver por internet porque creo que estas charlas se van a publicar, o sea, van a estar en YouTube. Y, bueno, pues la verdad es que por ser el Torroja, el número de visitas seguro que va a ser muy alto. Quería dedicar esta presentación a una joven arquitecta que está aquí presente y, bueno, que está haciendo un entramado para una casa de madera. Eso no sería una novedad si no fuera porque la casa de madera es para sus padres, con lo cual el control de calidad lo va a tener de por vida y, además, se está jugando la herencia. Así que, Goretti, enhorabuena por haber elegido la madera como material para realizar tu proyecto y espero que, bueno, aparte de invitarnos a un vino, cuando la termine, que quede perfectamente y que tus padres puedan pasar una jubilación feliz en su casa y sin ningún problema. Bien, he hecho esta introducción, me voy a perdonar. La presentación sobre la que voy a hablar se llama Visión industrial de la protección de la madera. Bueno, es un tema complicado porque hay pocos datos, porque aquí nadie dice cuánto vende, cuánto produce, cuánto hay. Y entonces poner un poco el dedo al aire y empezar a comparar cosas y a cruzar datos y a ver qué datos se pueden cruzar, o qué datos se pueden sacar. Bueno, una pequeña presentación de nuestra empresa. Nuestra empresa es Silacel. Actualmente pertenecemos al grupo Axonobel. Fue fundada en 1976. Pertenece, como digo, al grupo Axonobel. Estamos ubicados en Porriño, en Pontevedra, y tenemos presencia en 27 países diferentes, con 98 empleados, 23 millones de facturación y una producción anual de aproximadamente 2 millones de litros al año. Y lo que fabricamos son productos para la protección de la madera, para la protección y conservación de la madera. Bien, el principal objetivo de la protección de la madera es aumentar su vida de servicio, que es de lo que se está hablando esta mañana aquí en diferentes ponencias. Y la pregunta sería el por qué. Bueno, pues el por qué. Porque el proceso de degradación de la madera es un proceso natural que pasa en el monte. Si salimos y vemos un árbol que se ha caído, pues veremos que con el paso del tiempo van apareciendo agujeritos, empiezan a aparecer setas, hongos, cuerpos de fructificación, y eso es porque determinados seres vivos, que son los que hemos llamado, que se llamaba en la anterior ponencia o en la anterior de Golfin, factores bióticos, bueno, pues son los seres vivos que utilizan la madera como fuente de alimentación, puesto que la madera es materia orgánica. Aquí se resumen cuáles son esos factores, pues insectos, hongos y, por supuesto, también los factores abióticos, como son el sol y la humedad, que de alguna forma abren el paso a los bióticos y degradan la madera. Los principales ejemplos de insectos, pues ya lo sabemos todos, las carcomas, carcoma grande, pequeña, carcoma del parque, tampoco voy a incidir mucho sobre este tema. Los hongos de pudrición. Los hongos de pudrición nos preocupan mucho porque muchas veces no se considera una patología. Los hongos, muchas veces, un insecto, una carcoma, todo el mundo sabe de lo que habla, todo el mundo ha oído también hablar de termitas, las termitas son muy conocidas, pero los hongos de pudrición, pues como que son menos conocidos, ¿no? Esto es un ejemplo que he traído de una casa que estuve viendo hace muy poquito. Es una casa en Galicia, cerquita de Arcade. Muy buenas ostras, para el que le gusten las ostras. Bueno, esta casa tiene una fachada orientada al sur, ratón, ¿no? Está orientada al sur y el apoyo está sobre un pequeño murete de hormigón y le han puesto una tabla, un tablón como tapajuntas entre la madera y el hormigón. Bueno, el sellado de ese tapajunta, pues con el tiempo, pues le habrán dado una silicona, una masilla, se ha ido deteriorando y por ahí ha entrado el agua. Y aquí tenemos el tapajunta, el detalle del tapajunta que hace ángulo recto con la caída de la fachada y entonces lo que está formando es una trampa de agua. Esto tiene un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos el sellado que ha fallado un poquito más adelante y lo que nos encontramos en la fachada, pues son estas cosas. Las cosas, el propietario de la casa no sabía lo que era. Bueno, es un hongo de pudrición y la verdad es que esto es una casa de tronco que si metemos un destornillador o un punzón y es de 18, nos metemos con el punzón dentro de la casa. Con lo cual, recalcar un poco la importancia que tiene el proteger una madera que va a estar expuesta sobre todo en una clase de uso, pues con un riesgo alto de deterioro. Bien, el proceso normal de degradación, pues estaríamos hablando y enlazando un poco con lo que se ha dicho en la conferencia anterior, ¿no? Pues cómo se degrada una madera al exterior. Bueno, pues si partimos de una madera nueva, que habitualmente se le da un barniz, una pintura, bueno, pues con el tiempo de esa pintura, ese barniz empieza a degradarse. Si no hay mantenimiento, acaba saltando y acaba desapareciendo. Con lo cual, tenemos la madera fotodegradada, que es la madera agrisada. Básicamente, por el ataque de la radiación ultravioleta a la lignina. Bien, el conjunto de lluvia, de agua y continuidad de la radiación ultravioleta, lo que produce es una meteorización en la madera que termina, pues, abriéndose grietas, abriéndose fendas, fisuras, por las cuales entra el agua, el agua queda retenida en el interior y esa humedad es lo que provoca, por último, la degradación por hongos de exposición. Con lo cual, es muy importante que cuando nosotros partamos de una madera nueva, los productos que debemos inicialmente sean adecuados para que todo este proceso, que es el proceso de degradación normal de una madera, no se produzca. Bien, la protección de la madera no es algo nuevo. Ya en la Biblia, en el Antiguo Testamento aparece, y ahora estamos hablando de la normativa, clases de uso, especies de madera, durabilidad. Bueno, esto ya hace 3.000 años, en el Antiguo Testamento, Dios le dijo a Noé que se hiciera un arca con madera de gofer, que no se ponen de acuerdo si es de cedro o es de ciprés, pero, en definitiva, lo que le está diciendo Dios a Noé es que no te la hagas de una madera no durable, háztela de una madera durable, porque si no, lo mismo no aguantamos el diluvio y nos vamos todos por ahí. Y después le dice que la embetunará por dentro y por fuera con una brea. Bueno, pues de alguna forma le está diciendo que cierre bien toda la junta, que no le entre humedad, que no le entre agua, porque si no, pues puede también tener problemas. Con lo cual, la protección de la madera ya no es una cuestión normativa, sino un mandato divino. Lo cual, que cada uno lo interprete como quiera. Bien, si nos remontamos un poquito más adelante, pues en el libro de Historia Natural de Plinio, Plinio, no sé si era el viejo o el nuevo, decía que O sea, que la madera embadurnada con aceite de cedro no sufre de carcoma ni de pudrición. Bueno, Plinio ya en el año 77 d.C. estaba diciéndole, oye, darle algo a la madera, y en este caso era el aceite de cedro, claro, no tenían un bote en la ferretería para comprar, y decía, darle algo porque si no la madera, pues vas a tener pudrición y vas a tener carcomas o las caries, ¿no? Las caries, supongo que se vendrán de la pudrición, ¿no? Bien, con lo cual, la protección de la madera no es algo que hayamos inventado hace cuatro días, sino que es algo que viene desde muy antiguo. Bueno, técnicas como el quemado de la madera, técnicas como el aplicar sales metálicas, planchas metálicas, breas, aceites, cualquier elemento químico o físico, cualquier barrera, ha sido útil para proteger a la madera frente a los cambios y al deterioro que puede tener con el paso del tiempo. Bien, y ya empezamos con los productos protectores de la madera hecha esta introducción. Que, en definitiva, son sustancias, productos, que lo que van a hacer es prevenir el ataque de insectos y hongos. Y, por otra parte, si hablamos de los lasures, que antiguamente también eran biocidas, pues van a proteger frente a los factores abióticos, que son el sol y la humedad. Bien, ¿qué ha cambiado en el mercado? Ya que esta conferencia trata, o esta ponencia trata sobre el mercado y todo esto. Bueno, pues ha cambiado algo muy importante y lo enlazo un poco con la pregunta que hacían sobre medioambiente y sobre la posible toxicidad. He cogido de la hemeroteca de la ABC un anuncio del producto Carcomin, que seguramente le suena a todo el mundo porque esto se vende en supermercados y en todo sitio, y se ve una imagen horrorosa. Esas vigas traen la muerte, o sea, el mensaje era catastrófico. Ahora a nadie se le ocurriría poner un mensaje de este tipo porque no vendería nada. Entonces lo que tiene que poner es que es eco-friendly. Evidentemente, ahora estamos mucho más preocupados por el medioambiente, lo cual es perfecto, que por estas cosas. Es un poco un cambio en el mercado, ya que esta ponencia trata sobre el mercado. Estamos hablando desde el año 57 al año 2019. La verdad es que los biocidas que se utilizan actualmente están controlados casi tanto como los medicamentos. Están registrados en el Ministerio de Sanidad y es el Ministerio de Sanidad, junto con el de Medio Ambiente, los que evalúan, y en Europa se evalúa a nivel global, todos los protectores. Y puedo decir que los productos cada vez miran más por la protección del medioambiente, por el no impacto en el medioambiente, que realmente por la eficacia frente a las diferentes patologías. Pero bueno, esto es así. Básicamente, en el mercado de la protección de la madera existen tres sectores. El sector industrial, el sector profesional y el público en general. ¿Dónde se abastece en cada uno de estos mercados? Pues el sector profesional y la industria directamente de los fabricantes y el público en general. Antiguamente, o antiguamente hace unos años, pues de la tienda especializada en pintura, del tendero, de la droguería, de la ferretería del barrio y actualmente, pues de los centros de bricolaje, pues tipo Leroy Merlin, Bricomar, Aki, Backhouse, todo este tipo de centros de bricolaje. Ahí es donde estaría un poco el mercado, digamos, principal de los tres grandes grupos de protectores que hace referencia a la normativa. Y la normativa también dice que si una persona quiere comprar un producto, si es para el público en general, no puede utilizar envases de más de 2,5 litros y si es ya uso industrial o profesional, envases por encima de 2,5 litros. Lo digo porque antiguamente se vendían envases de 25 litros en la droguería del barrio, en la ferretería del barrio. Eso no está prohibido la venta, pero sí está prohibido el uso. Con lo cual, si no se puede utilizar, pues el que la vende tampoco lo tiene. Lo digo porque son cuestiones normativas, son cuestiones de legislación, pero que afectan al mercado. Bien, los métodos de aplicación, pues lógicamente, si hablamos de diferentes tipos de usuarios, también hablamos de diferentes métodos de aplicación. Pueden ser sin autoclave o con autoclave. El pincelado, la pulverización, pues ahí estaríamos hablando del profesional o el particular y ya después la inmersión y el autoclave sería cuestión de industria. Bueno, la normativa define niveles de protección, que esto lo veremos después con el código técnico, pero básicamente el código técnico es lo que a nivel de estructura va a determinar cómo se tiene que tratar una madera. El código técnico, no el código técnico, sino la normativa, la que hace referencia al código técnico, marca cinco clases de uso, ya hemos hablado aquí de las clases de uso, de servicio. No voy a insistir más. Uno, interior. Dos, cubierta interior. Tres, exterior expuesto. Tres, dos, exterior. Cuatro, en contacto con la tierra o el agua dulce. Y la quinta, que no me cabía la foto, pues en agua de mar. Bien, los productos se clasifican en hidrosolubles, hidrodispersables, orgánicos naturales y en disolvente orgánico. Los productos hidrosolubles son sustancias o productos que van disueltos en agua y que normalmente se aplican en autoclave para clases de uso tres y cuatro. Clases de uso cuatro, recordar que es madera en contacto directo con la tierra, con el terreno o con agua dulce. Y los niveles de penetración son NP5, que también lo marca la normativa, es que tampoco tengo tiempo para extenderme en la normativa, pero se aplican normalmente en autoclave. Que básicamente es una máquina que lo que hace es meter a presión, previa a extracción del aire de la madera, el producto protector dentro de la madera en una instalación donde se combinan procesos de presión y de vacío. Y esto se utiliza en madera, pues como digo, en contacto con el suelo, que actualmente está muy de moda para todo lo que son temas de medio rural, playas, acceso de playas, en agricultura, etcétera, etcétera. Bien, y hablando ya de mercado, pues de este tipo de empresas que tratan con sales hidrosolubles, tenemos 52 empresas en España que disponen de autoclave. Para eso son siete proveedores de producto y un volumen aproximado, porque esto ya digo que no lo dice nadie y es una cifra que varía mucho con la situación de mercado. Hace 10, 15 años las cifras estaban muy por encima, pero de 200 a 300 toneladas al año. Puede ser algo más, ¿eh? Bien, y se utiliza en uso agrícola, ganadero, bricolaje, algo y esto. Productos hidrosolubles son aquellos que van disueltos los principios inmolcionados, los principios activos en agua y se aplican normalmente en aserradero, mayor volumen en aserradero para prevenir los hongos del azulado. También se dan en máquinas de lasurar, en carpintería. Y los niveles de protección, pues suelen ser superficiales. Bien, el otro grupo que yo creo que es conocido por la amplia mayoría de todos los asistentes son las creosotas, porque las llevamos viendo desde toda la vida en los postes de tendidos eléctricos, tendidos telefónicos y traviesas de ferrocarril. La verdad es que como este mercado ha caído por el poste de hormigón, el de acero, pues la verdad es que el mercado de la creosota ha caído mucho. Solamente hay tres empresas, que yo sepa en España, que tratan con creosotas y el consumo medio anual son de 2.000 a 2.200 toneladas. También es una cifra que es difícil de obtener, pues porque... Y esto también varía según haya exportaciones, que puede haber exportaciones donde la legislación es menos restrictiva. En España existe, en Europa existe una legislación que limita el uso y la permite solamente en traviesas de ferrocarril, postes, sitios donde la madera no va a tener un contacto frecuente con la piel, con las personas. Bien, y después protectores en disolvente orgánico, que son los que se utilizan básicamente en la edificación, en la construcción. Aquí tenemos protectores preventivos, protectores curativos, normalmente en disolvente, son incoloros. Hay 91 empresas en España que disponen de autoclave. En los buenos tiempos, ahora dudo que haya... Seguramente estarán menos del 50% con actividad. 25 proveedores de este tipo de productos y un volumen aproximado de 900.000 a 1.200.000 litros al año. Y se utiliza en madera de construcción. Bien, y los lasures, que son productos decorativos, que antiguamente contenían biocidas y que actualmente se le han retirado los biocidas y que son productos de mantenimiento. Son los que llamamos protectores a por abierto para el mantenimiento del exterior de la madera y que lo que tienen es un fácil mantenimiento en comparación con los barnices. Hace poco estuve en una charla donde se hablaba de los años de duración de los productos. Realmente, donde los fabricantes ponemos años de duración y son años de duración estimada, no es en los protectores de madera por el hecho de que los biocidas vayan a durar 5, 6, 8, 10 años. No, los principios activos en los protectores de madera duran muchísimo más puesto que prácticamente no se degradan dentro de la madera. Donde se habla de años de duración es siempre en los lasures, que es el tiempo en que vamos a tardar aproximadamente en repintar una casa de madera. Si tenemos una casa de madera, unas ventanas, una puerta, pues dependiendo del lasur que elijamos, vamos a tener unas expectativas de durabilidad y unas expectativas antes del mantenimiento. Y eso es lo que quiere decir los años de duración. También hay una cosa importante, que es que las grandes superficies nos exigen a los fabricantes poner años de duración para después ellos colocar en el lineal los productos en función a su escalado de precios. Con lo cual, bueno, yo no soy partidario de poner años de duración porque llevo 34 años trabajando aquí y he visto desde 3 años hasta 20 años. Entonces, todo depende de dónde esté y cómo esté. Bien, entonces, en una casa, por ejemplo, en una exposición sur, antes del primer mantenimiento pueden ser 2, 3 años y en una exposición este, pues podemos aguantar hasta 10 años perfectamente antes del primer mantenimiento. Algo muy importante, y esto don Enrique Nuere siempre lo dice, es que ojo con los diseños modernos porque lo mejor es poner un buen sombrero. El sombrero es lo que nos va a proteger. Enrique, le falta pelo, igual que a mí, y sabemos lo que es la lluvia y el sol. Y entonces comparamos un poco la cabeza con la madera y sabemos lo que pasa. Entonces, un buen sombrero es la mejor protección. Bien, ¿qué se va a exigir en España? Pues básicamente el código técnico de la edificación. Hay un capítulo que dentro de estructuras de madera que hace referencia a la durabilidad y que nos dice que la madera se debe de, debemos de garantizar la mayor durabilidad de la madera y que eso se puede conseguir con el diseño constructivo que es fundamental. Aquí vemos, por ejemplo, en la foto de la izquierda, como pasamos de una clase de uso 4 a una clase de uso 3 simplemente poniendo una basa de piedra, de cantería por debajo, con lo cual el riesgo de humidificación de esa testa, de esa cabeza, es mucho menor y por lo tanto el riesgo de pudrición también es mucho menor. Y otra opción es el tratamiento de la madera. En este caso he puesto una foto de un autoclave donde se está introduciendo madera. El objetivo es mantener el mayor tiempo de vida aceptable en la madera. La prevención frente a bióticos, pues en función de la clase de uso, pues hay que elegir un tipo de protección y se permiten también maderas con una alta durabilidad, como son algunas maderas tropicales, en las cuales no hace falta tratamiento. En función de la clase de uso, nos define la norma unos niveles de penetración. Habría que hablar de la norma de penetraciones para entender todo esto, pero bueno, lo que quiere decir es que mientras más riesgo tenga la madera de ser atacada por insectos y hongos y por tener problemas, mayores deben de ser los niveles de penetración del producto protector dentro de la madera. No es lo mismo una madera en un interior, que prácticamente va a tener un riesgo mínimo, si acaso, de carcomas, que una madera en contacto con el suelo, que nos puede durar cuatro o tres años si no la protegemos porque van a entrar termitas, porque van a entrar pudrición, porque van a entrar lo que sea. Por lo tanto, las exigencias de protección van a ser mayores. Hablamos de clases de uso y las clases de uso en Europa están definidas. Como están definidas, pues no sé, para contentar un poco a todo el mundo, pues se habla de maderas de interior, de exterior, protegidas, no protegidas, en contacto con el suelo, eso sí parece que está claro, en contacto con el agua de mar, parece que está claro, lo decía antes Juan, se ha hecho en el INEA, por parte de Juan y de Arriaga y de Manuel Tauza, un trabajo muy bueno sobre la definición o la concreción de la clase de uso real, teniendo en cuenta esos otros factores que influyen en la durabilidad de la madera, pues como son la geometría de la pieza, como son el clima, el microclima, el diseño constructivo, en fin, todos los parámetros que dentro de una misma situación pueden dar variabilidad. De tal forma que una clase de uso 3.1 en un sitio de España puede ser una 3.2 en otro sitio. Con lo cual, las exigencias de protección serán diferentes en un sitio que en otro. En esa aplicación informática es muy fácil introducir los datos de nuestra obra y automáticamente, cuando ya hemos introducido todos los datos, nos da la clase de uso que se ha calculado teniendo en cuenta todas esas variabilidades. Me parece un trabajo interesantísimo y que puede ser base para elaborar una norma de protección en España que desgraciadamente todavía no tenemos, pero que estamos en ello, porque lo primero es definir la clase de uso, o sea, el riesgo real que va a tener una madera. Y a partir de ahí empezamos a definir niveles de penetración, niveles de protección, porque a partir de ahí ya podemos predecir cuál va a ser la durabilidad de las diferentes especies. Entonces, son tres cosas que van encadenadas, pero que tenemos que partir de la correcta definición de la clase de uso, teniendo en cuenta la variabilidad climática que hay en España y que, por ejemplo, en el resto de Europa no existe. O sea, en Alemania seguramente el clima va a ser muy homogéneo, muy malo, pero muy homogéneo. Aquí tendremos muy buen tiempo, pero hay unas variabilidades muy grandes. Bien, después, referente al transporte, manipulación y montaje, también decir que la madera no debe quedar expuesta a una clase de uso superior durante estas fases, superior a la que va a tener en la obra, puesto que puede ser que transportemos la madera totalmente, pues no sé, de Francia o de Austria o de donde sea, a España, y que esté cuatro días lloviendo y que el camión encima pare y le esté lloviendo. Con lo cual, eso lo único que nos va a generar va a ser problemas de hongos, problemas de deformaciones y problemas, problemas y problemas. Con lo cual, la fase de transporte, la fase de montaje y de manipulación es muy importante que se tenga en cuenta la clase de uso a la que esté expuesta. Las especies no durables y no impregnables, la norma nos dice cada especie qué durabilidad y qué impregnabilidad tienen, pues no se deberían de utilizar, porque si no podemos garantizar una durabilidad para una clase de uso, lo que estamos haciendo es una madera que va a tener problemas. Entonces, se han hecho durante años muchísimas pasarelas en madera de picia, de abeto, de la picia avies, que no son impregnables, que no han podido ser tratadas y al cabo de tres o cuatro años ha habido que cambiarlas. Y seguramente el ayuntamiento ya no va a querer poner madera, lo que va a querer es poner una pasarela con tubo de acero o de otro material diferente. Con lo cual, es muy importante que sepamos qué especie de madera vamos a tratar, su durabilidad y su impregnabilidad. Bien, en rehabilitación también entra el código técnico y nos dice que la madera debe ser protegida, que en elementos que se integren nuevos en la obra sería suficiente un tratamiento en clase de uso 2, pero que si hemos detectado termitas anteriormente debe ser la madera tratada en autoclave. Esto pasó, por ejemplo, en el Pilar, en la iglesia del Pilar de Zaragoza, que estuvieron haciendo una rehabilitación, pusieron madera nueva con un tratamiento superficial y al poco tiempo tuvieron termita. Hubo que cambiar esa madera por una madera tratada en autoclave. Bien, y en el caso de los elementos estructurales que se mantengan en la obra, que no se retiren, pues lo que hay que hacer son tratamientos superficiales en el caso de que sea un leve ataque de carcoma o en el caso de que haya hongos y sobre todo termitas, pues tratamientos por inyección que se consiguen, lo hacen las empresas especializadas mediante una maquinaria, digamos, especial, muy sencilla, pero que nos permite introducir a presión dentro de la madera el producto. Y por último, una protección superficial. En el caso de madera laminada, para clases de uso 1, 2 y 3.1 se puede tratar superficialmente una vez ya terminada la pieza y en el caso de clases de uso 3, 2 y 4 hay que tratar pieza a pieza y después hacer ya el encolado. Y aquí pongo el sombrero famoso de don Enrique Nuere, que es muy importante, que la protección preventiva frente a agentes meteorológicos, o sea, al sol y a la lluvia, estén bien diseñados para que la lluvia, el agua no se acumule, el sol no produzca fotodegradación, no produzca ese cuartamiento, esas fendas, todo aquello que va a ser, un poco volviendo a la fotografía o a la imagen del principio, el proceso normal de degradación. Entonces, estamos en un país que utilizamos sombreros a la ancha, en otros casos una boina, pero me da igual, el tema es tapar lo que se nos puede estropear, que es la madera en este caso. Bien, la impregnabilidad es un concepto que ya he sabido, que es la mayor o menor facilidad que tiene una madera para ser impregnada, con lo cual es importante para decidir qué madera vamos a elegir en función de la clase de uso. Y, pues, el diagrama de tratamiento de madera sería muy sencillo, partimos de una situación de la madera nobla, clase de uso, puede ser 1, 2, 3, 4, 5, por la 335 la norma. Vemos qué especie de madera hemos elegido y comprobamos con la norma 350 qué durabilidad y qué impregnabilidad tiene y en base a eso decimos si es durable, pues no necesita tratamiento. Si no es durable, vemos si es impregnable o no. Si no es impregnable, rechazamos la madera. Si sí es impregnable, procedemos a la protección preventiva. Y la protección preventiva ya viene en ese punto 3 del código técnico de durabilidad, donde nos dice, en función de la clase de uso, qué nivel de penetración debe tener el producto protector. Es así de sencillo. ¿Dónde va a estar la madera? ¿Qué madera vamos a elegir? ¿Cómo es esa madera? ¿Es durable? ¿No es durable? ¿Es impregnable? ¿No es impregnable? ¿Qué hacemos? ¿No la tratamos? ¿La desechamos o la tratamos? Así de claro. Eso sería el diagrama de decisión. Bien, y por poner un ejemplo, pues el pino silvestris, pues sabemos que es sensible, o sea, la durabilidad frente a hongo es 3-4, eso nos iríamos a la norma. Es sensible al ataque de anóbidos, de hilotrupes, de termitas, y es impregnable la albura. Por lo tanto, sería una madera que para un porche cubierto, que sería una clase de uso 2-3-1, o 3-1 en este caso, pues la podemos tratar y la podemos tratar con un tratamiento, se me ha corrido ahí la esto, pero bueno, que en un tratamiento 3-1, pues sería un tratamiento superficial. Si hubiera pies derechos de madera o pilares de madera que pudieran ya estar en una exposición 3-2, pues elegiríamos los 6 milímetros que exige la norma. Entonces, es muy sencillo esto. Bien, y por último, dar las gracias a todos los asistentes. No sé si me he pasado del tiempo, no he mirado para la derecha, porque lo mismo me llamaba la atención. Y bueno, decir que en Silacel, que tenemos una aplicación en nuestra página web donde pone prescripción, y que con eso, y con lo que he comentado, pues se pueden elegir entre 20 y tantas maderas y todas las clases de uso, cuál sería la especificación que debemos dar para proteger la madera en cada clase de uso, tanto de la parte de protección como de la parte decorativa. Está la especificación para proyectos y la parte de presupuesto. Y eso se puede copiar y pegar en el proyecto. Y es así de sencillo. Muy bien, pues muchísimas gracias por la atención de todos ustedes. Y nada, desear que tengan una jornada interesante. Gracias. 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 Gracias.